Hola, mi nombre es Fernando Rojas, decano de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Te quiero contar una excelente noticia, pues para el año 2024 estamos abriendo en Concepción una nueva carrera, Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica. Una carrera de futuro que te preparará en todas las herramientas de la tecnología, la computación, la informática, pero también de innovación en el mundo de los negocios, agregando inteligencia artificial, emprendimiento de innovación de base tecnológica, internet de las cosas, ciberseguridad. En esta carrera tendrás un enorme campo laboral y además podrás elegir por tres vías de titulación. Por un lado, un modelo intensivo de trabajo en la empresa, donde pasarás la mitad de cuarto y quinto año trabajando en proyectos relevantes de empresa, aplicando tempranamente tus conocimientos y pudiendo egresar con experiencia laboral. Podrás elegir un segundo camino, donde tú puedes optar por una serie de cursos adicionales para sacar una concentración o un diplomado en áreas con mayor profundidad. Y un tercer camino, que es una doble titulación. En vez de estudiar cinco años, estudiando seis años, sacas el doble título, de Ingeniero Civil, Industrial y Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica. Una excelente manera de prepararte bien para los desafíos de futuro.